qué tal a todos bueno este vídeo les voy a explicar cómo realizar los dips para principiantes y cómo ir ganando fuerza y control en este movimiento aquí vamos a hacer el dips convencional que llegan a hacer en la banca en esta ocasión yo decidí hacer este vídeo afuera aquí en estos escalones ok para que ven que también aún así aunque no estén en un gimnasio pueden trabajar con técnica ok enfocarse en el control del movimiento aquí lo que voy a hacer me voy a sentar en este escalón lo primero que ustedes deben de saber es que al momento de que ustedes van a empezar el lift ustedes deben de empujar su cuerpo hacer una depresión de las escápulas si ustedes lo quisieran hacer en unas paralelas en lo mismo ustedes deben de empujar hacia abajo con sus escápulas no relajen sus hombros porque a veces hay personas que relajan no se dan cuenta y empiezan a sentir dolor aquí pero es por eso aquí por ejemplo el escalón está un poco corto pero aún así puedo realizarlo aquí voy a tratar de que mis piernas queden 90 grados aquí vamos enfocarnos en el primer movimiento lo que les dije enfóquense en empujar tratar de levantar su cuerpo con los brazos tirados aquí ya no estoy sentado y estoy empujando con mis brazos hacia abajo entonces aquí voy a empujar aquí voy a mover mis piernas un poco hacia adelante voy a bajar aquí mi espalda debe quedar cerca de lo que es de la superficie donde estoy haciendo el movimiento cuiden de no tratar de hacer esto porque hay personas que cuando bajan mueven su cuerpo mucho hacia adelante esto está mal aquí realmente no están trabajando en este músculo ok también lo que es el hombro el pecho también todo eso va a depender de la profundidad con que hagan el ejercicio entonces voy un poco hacia adelante bajo aquí cuiden que sus brazos que en 90 grados no abran sus cosas afuera imaginen que ustedes quieren dar un codazo hacia atrás es el mismo movimiento ok entonces vamos a pasar a una versión un poco más complicada ahora voy a moverla la cámara aquí va a ser exactamente lo mismo solo que aquí voy a extender mis piernas voy a apoyar mis talones de aquí voy a bajar solo me espera un poco si se diga mi espalda está casi bueno podría decirse que pegada al escalón de aquí voy a subir empujo empujo y regreso ok si lo hacen por tiempo a lo mejor pueden llegar nada más a esta posición bloquearla y hacer los fondos ok otra versión que podrían hacer es con las piernas completamente estiradas aquí ya no se van a poder sentar solo es para bomber más el ejercicio y cargar un poco más de su cuerpo sin tanta ayuda de las piernas aquí solo me voy a hacer un poquito hacia adelante pueden hacerlo con los pies juntos pies separados pero preocupense por tener ¿cómo se llama? sus piernas bien estiradas aquí solamente voy a flexionar aquí piensen que ustedes se van a sentar cadera va hacia atrás aquí igual si pueden y quieren traten de hacer esta plancha ok al momento de terminar cada fondo para que contrargan también un poco más el ejercicio y se enfoquen en la tensión del cuerpo o hacerlo solamente de esta manera aquí también por ejemplo cuiden la posición de las manos traten de que sus dedos vayan hacia adelante no los pongan así porque hay personas que llegan a hacer esto bueno de momento esto es todo espero que estos tips les funcionen si les gusta el video denle like compartan para que más personas sigan mejorando esa calidad de sus ejercicios ok nos vemos gracias